Enorquecara el remanso Le va creciendo la vida Calor de remada larga Caldeando su entraña herida Estrella aislera la lleva Por rumbos de agua dormida Creciente de nueve lunas De antigua sangre y cobrisa Y ese cortador de paca Sudando barro en las islas El corral está mellando El filo de la cuchilla Ya se va sintiendo Junto con el agua Creciente de nueve lunas Le pesa como la vida Parado sobre la proa Solo su perro la mira Se hace cuna La canoa ranchada Catre y cobija Y el agua los va meciendo En ponchada de neblina Y ese cortador de paca Subando barro en las islas El corral está mellando El filo de la cuchilla Ya se va sintiendo Junto con el agua Las perijas El filo de la cuchilla La, la, la Letra y pez Tu de ustedes La, la, la tuchilla La, 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 la La, la, la La, la No, 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 no.